Se abrió la puerta Y sale el sol Indignado estoy hoy Soy un parado Un desocupado más Reviento de ira en tu interior Se abrió la puerta y sale el sol Y sale el sol Indignado estoy hoy Soy un parado Un desocupado más Reviento de ira en tu interior Revolución Revolución Ocupemos una plaza Abre la puerta y sale el sol Revolución Contra el fondo Botenario y su Política de opresión Cansados de sus políticas Sus estampas, sus mentiras Y mil voces en la plaza gritan Revolución 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 Ocupemos una plaza Abre la puerta y sale el sol Revolución Revolución Contra el fondo Poderario y su Política de opresión Ocupemos Que se vayan todos, no pasarán ni un paso atrás El acape sigue en la plaza y grita ya ¡Como grita ya! ¡Revolución! ¡Revolución! ¡Obranos en lucha y parados en acción! ¡Revolución! ¡Revolución! Todos juntos como hermanos, nunca más me cago en Dios ¡Se volvió! ¡Se volvió! El pueblo está organizado y grita ¡Incintación! 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 ¡Incintación!